La Comisaría de la Mujer y la Niñez 374 fue inaugurada en el municipio de Moyogalpa. Lleva el nombre de Rosa María Estrada Renner y será un medio importante para proteger la integridad y dignidad de las mujeres y la niñez moyogalpina. Beneficiará a 5.000 compañeras mujeres dedicadas a nuestra apreciada compañera Rosa María Estrada Renner, destacada militante sandinista. Erradicar rotundamente la violencia contra las mujeres y este es un gran logro gracias a la voluntad política de nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario Morillo. La Policía Nacional amplía sus servicios al pueblo isleño. Esta segunda comisaría cuenta con todas las condiciones para atender a las mujeres y a las niñas las 24 horas. Gracias a nuestro buen gobierno, a nuestro comandante, nuestra compañera Rosario que siempre está preocupado por la seguridad de nosotras las mujeres. Y gracias a ellos, a Dios también, verdad, porque ellos están pensando en nosotras, en la seguridad, en el bienestar de nuestras familias, de nuestras mujeres. La isla de Ometepe en total cuenta con cuatro comisarías de la mujer y la niñez. Usted puede acudir a denunciar cualquier caso que atente contra la mujer y contra la niñez. Cabe mencionar que cada delegación policial del país cuenta con al menos una comisaría como esta. Para Crónica TN8 Ariel Ortiz. Por todo el pueblo.